Oficio de Lectura Viernes de la vigésima octava semana del Tiempo Ordinario Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno ¡Qué hermosos son los pies del que anuncia la paz a sus hermanos! ¡Y qué hermosas las manos maduras en el surco y en la miez! Grita lleno de gozo, pregonero que traes noticias buenas, se rompen las cadenas, y el sol de Cristo brilla esplendoroso. Grita sin miedo, grita, y denuncia a mi pueblo sus pecados. Vivimos engañados, pues la belleza humana se marchita. Toda hierba es fugaz. La flor del campo pierde sus colores. Levanta sin temores, pregonero, tu voz dulce y tenaz. Si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero, ¡qué dulces mensajero! ¡Qué hermosos, qué divinos son tus pasos! Amén. Salmodia Dios mío, no te cierres a mi súplica, pues me turba la voz del enemigo. Salmo 54, versículos 2 al 15, 17 al 24. Primera parte. Dios mío, escucha mi oración, no te cierres a mi súplica. Hazme caso y respóndeme, me agitan mis ansiedades. Me turba la voz del enemigo, los gritos del malvado, descargan sobre mí calamidades y me atacan con furia. Se estremece mi corazón, me sobrecoge un pavor mortal, me asalta el temor y el terror, me cubre el espanto. Y pienso, ¿quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Emigraría lejos, habitaría en el desierto. Me pondría enseguida a salvo de la tormenta, del huracán que devora, Señor, del torrente de sus lenguas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, no te cierres a mi súplica, pues me turba la voz del enemigo. El Señor nos librará del poder de nuestro enemigo y adversario. En su recinto, crimen e injusticia, dentro de ella calamidades, no se apartan de su plaza, la crueldad y el engaño. Si mi enemigo me injuriase, lo aguantaría. Si mi adversario se alzase contra mí, me escondería de él. Pero eres tú mi compañero, mi amigo y confidente, a quien me unía una dulce intimidad. Juntos íbamos entre el bullicio por la casa de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos librará del poder de nuestro enemigo y adversario. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Salmo 54, tercera parte Pero yo invoco a Dios, y el Señor me salva. Por la tarde, en la mañana, al mediodía, me quejo gimiendo. Dios escucha mi voz, su paz rescata mi alma, de la guerra que me hacen, porque son muchos contra mí. Dios me escucha, los humilla, el que reina desde siempre, porque no quieren enmendarse, ni temen a Dios. Levantan la mano contra su aliado, violando los pactos. Su boca es más blanda que la manteca, pero desean la guerra. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero son puñales. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. No permitirá jamás que el justo caiga. Tú, Dios mío, los harás bajar a ellos a la fosa profunda. Los traidores y sanguinarios no cumplirán ni la mitad de sus años, pero yo confío en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Versículo Hijo mío, haz caso de mi sabiduría. Presta oído a mi inteligencia. Primera lectura Del libro de Ben Sirá, capítulo 17, versículos 13 al 31. Los caminos del hombre están siempre en la presencia de Dios. No se ocultan a sus ojos. Sus caminos desde la niñez se inclinan al mal. No son capaces de transformar en corazones de carne los de piedra. Cuando dividió sobre la tierra las naciones, puso un jefe sobre cada nación, pero Israel es la porción del Señor. Por ser su primogénito lo educa, y porque le dio la luz de su amor, no le perdona. Todas sus obras están ante Él como el sol. Sus ojos observan siempre sus caminos. No se le ocultan sus injusticias. Todos sus pecados están a su vista. El Señor que es bueno y conoce a su criatura, no los rechaza ni abandona, sino que los perdona. El Señor guarda como sello suyo la limosna del hombre, y su caridad como la niña del ojo. Después se levantará para retribuirlas, y hará recaer sobre ellos lo que merecen. A los que se arrepienten los deja volver, y reanima a los que pierden la paciencia. Vuelve al Señor, abandona el pecado, suplica en su presencia, y disminuye tus faltas. Retorna al Altísimo, aléjate de la injusticia, y detesta de corazón la idolatría. En el abismo, ¿quién alaba al Señor como los vivos que le dan gracias? El muerto como si no existiera, deja de alabarlo. El que está vivo y sano, alaba al Señor. ¿Qué grande es la misericordia del Señor, y su perdón para los que vuelven a Él? El hombre no es como Dios, pues ningún hijo de Adán es inmortal. ¿Qué hay más brillante que el sol? Pues también tiene eclipses. Carne y sangre maquinan el mal. Dios pasa revista al ejército celeste, cuanto más a los hombres de polvo y ceniza. Responsorio Bienaventurados desde ahora los muertos, que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen ya de sus fatigas. Pues sus obras los acompañan. ¿Qué grande es la misericordia del Señor, y su perdón para los que vuelven a Él? Pues sus obras los acompañan. Segunda lectura De la carta de San Agustín, obispo, aproba. Quien pide al Señor aquella sola cosa que hemos mencionado, es decir, la vida dichosa de la gloria, y esa sola cosa busca, este pide con seguridad, y pide con certeza, y no puede temer que algo le sea obstáculo para conseguir lo que pide, pues pide aquello sin lo cual de nada le aprovecharía cualquiera otra cosa que hubiera pedido, orando como conviene. Esta es la única vida verdadera, la única vida feliz, contemplar eternamente la belleza del Señor, en la inmortalidad e incorruptibilidad del cuerpo y del espíritu. En razón de esta sola cosa, nos son necesarias todas las demás cosas. En razón de ella, pedimos oportunamente las demás cosas. Quien posea esta vida, poseerá todo lo que desee, y allí nada podrá desear que no sea conveniente. Allí está la fuente de la vida, cuya sed debemos avivar en la oración, mientras vivimos aún de esperanza. Pues ahora vivimos sin ver lo que esperamos, seguros a la sombra de las alas de Aquel, ante cuya presencia están todas nuestras ansias. Pero tenemos la certeza de nutrirnos un día de lo sabroso de su casa, y de beber del torrente de sus delicias, porque en él está la fuente viva y su luz nos hará ver la luz. Aquel día en el cual todos nuestros deseos quedarán saciados con sus bienes, y ya nada tendremos que pedir gimiendo, pues todo lo poseeremos gozando. Pero como esta única cosa que pedimos, consiste en aquella paz que sobrepasa toda inteligencia, Incluso cuando en la oración pedimos esta paz, hemos de decir que no sabemos pedir lo que nos conviene. Porque no podemos imaginar cómo sea esta paz en sí misma, y por tanto, no sabemos pedir lo que nos conviene. Cuando se nos presenta al pensamiento alguna imagen de ella, la rechazamos, la reprobamos, reconocemos que está lejos de la realidad, aunque continuamos ignorando lo que buscamos. Pero hay en nosotros, para decirlo de algún modo, una docta ignorancia, docta sin duda por el Espíritu de Dios, que viene en ayuda de nuestra debilidad. En efecto, dice el apóstol, si esperamos lo que no vemos, lo aguardamos con anhelo y constancia. Y añade a continuación, El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y aquel que escudriña los corazones, sabe cómo son los deseos del Espíritu. Es decir, que su intercesión en favor de los fieles, es según el querer de Dios. No hemos de entender estas palabras, como si dijeran que el Espíritu de Dios, que en la Trinidad Divina, es Dios inmutable y un solo Dios con el Padre y el Hijo, orase a Dios como alguien distinto de Dios, intercediendo por los santos. Si el texto dice que el Espíritu intercede en favor de los fieles, es para significar que incita a los fieles a interceder del mismo modo que también se dice «Ostienta el Señor vuestro Dios para ver si lo amáis», es decir, para que vosotros conozcáis si lo amáis. El Espíritu, pues, incita a los fieles a que intercedan con gemidos inefables, inspirándoles el deseo de aquella realidad tan sublime que aún no conocemos, pero que esperamos ya con paciencia. Pero, ¿cómo se puede hablar cuando se desea lo que ignoramos? Ciertamente que si lo ignoráramos del todo, no lo desearíamos. Pero por otro lado, si ya lo viéramos, no lo desearíamos, ni lo pediríamos con gemidos inefables. Responsorio Nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero El Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos inefables. En aquel día, dice el Señor, «Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración». El Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos inefables. Oración final Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe, de manera que estemos dispuestos a obrar siempre el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.